Toda la colonia artística estuvo en Carlos Paz. Hicimos notas exclusivas. Aquí las compartimos en Estilosos. Esto es Broadway en vivo. Juan, bueno, gracias por esta invitación y felicitaciones por este éxito. Gracias, muchas gracias por venir a acompañarnos en esta función especial. Bueno, espero que haya estado a la altura de los invitados. Sí, seguro que sí. Y, bueno, el trío es ensamblado maravilloso. Contame cómo nace este Broadway en vivo. Broadway nace de las ganas de interpretar estas canciones. La verdad que nosotros veníamos estudiándose mucho, cada uno en lo suyo, ¿no? Los instrumentistas venían trabajando por su lado, nosotros estudiando canto, baile, actuación. Y, bueno, nos dimos con que realmente queríamos interpretar estas canciones que estamos presentando en el escenario y no teníamos dónde hacerlo. Y nos teníamos que, si no, ir a Broadway o irnos de acá. Y la verdad que no teníamos ganas de irnos, teníamos ganas de hacer esto acá. Por eso fue que apostamos a algo diferente y trajimos este Broadway en vivo, que hace un repaso por más de 15 horas del Teatro Musical Mundial y las presentamos en este Teatro Coral en Carlos Paz. Qué lindo, qué hermoso. Cuánto cuidado está todo, ¿no? Porque los gestos, la puesta en escena, las pantallas que te transmiten y te hacen volar la imaginación. Exactamente. La idea es que las pantallas, que realmente son increíbles, te vayan mostrando un poquito de la puesta en escena de todas estas obras que son un cuento. También te van contando, van apoyando visualmente lo que cuenta el cantante, lo que va interpretando, que también eso es muy importante, ¿no? Que no es solo canto, sino que hay interpretación, que hay que sentirla la pieza y hay que transportarle al espectador el sentimiento de ese personaje. Y lo lindo y sorprendente es que es un elenco cordobés, porque bueno, vos sos cordobés por adopción, ya sé unos años que estás acá, pero sos de La Rioja. Tal cual, soy nacido en La Rioja, pero ya hace ocho años que estoy acá, así que cordobés por adopción. Qué bueno, que tengan tanto éxito que la gente los elija y que esta temporada ha ido tan bien con las nominaciones y con los premios. Llegó el momento de estas cordobesas que se cantan todos. Daniela y Sira, bienvenidas, estilosas, ¿cómo les va? Muy bien, muchas gracias. Gracias por venir. Gracias, Elvio, por venir y acompañarnos en este backstage antes del show. La verdad que, bueno, vamos a contar un poco. Las chicas faltan poquitos minutos. Ya danzalas, están peinadas, están maquilladas. Estuvimos viendo los vestidos en el camarín, son impresionantes. Chicas, la verdad que las felicito porque, no digo que en Córdoba no se hacen buenas producciones, pero lo digo a ustedes, la verdad que me ha sorprendido. ¿Te llegaste a ver el show entero? Exacto, vi el show y por eso digo que me sorprende. Ustedes recién me muestran en el backstage los vestidos y digo, guau, qué bueno. Hay gente en Córdoba que dice sí, pero dice sí en serio y transmite eso desde el escenario. Así es, bueno, nos arriesgamos un poco a traer esta apuesta acá, Carlos Paz. Queríamos ver qué tal reaccionaba la gente. Algo distinto. Lo tomaba tal cual, porque es bien diferente a todas las propuestas. Así que, bueno, nos lanzamos a la pileta y por el momento nos viene saliendo, la verdad, que muy bien. La gente se acercó muchísimo. Tuvimos todas las funciones de sala casi llena, con muchísimos aplausos. Gente de pie, muy contenta. Así que nosotros también más felices y más contentos que ellos. Daniela, contame cuánto tiempo tardás en prepararte. Ahora estás ensayando, están haciendo como ese precalentamiento antes de dar sala. Pero, ¿cuánto tiempo te lleva a prepararte? Porque tenés cambios, porque tenés pestañas. Tenés de todo. Mirá, aproximadamente estoy una hora y media en la peluquería, hasta que me hacen los rulos y me hacen todo. Maquillarme no me lleva mucho tiempo. Luego yo sola. Porque tiene pelo extra, por eso lleva tiempo. Sí, tiene pelo extra, obviamente, pero sí, porque me lo tienen que poner y todo el tema. Qué bueno esto, porque me sorprende. No se nota, ¿eh? Está perfecto, no se nota. Esta misma yo tengo muy poquito pelo, así que bueno, agregamos ahí un plus. Una hora y media más o menos en la peluquería y después maquillarme en menos de media hora y vestirnos en dos minutos. Nos vestimos las dos, porque entre canción y canción tenemos que correr. La gente está mirando imágenes de esto. La productora me dice, bueno, vamos, porque esto ya comienza. Chicas, todo el éxito. Qué alegría que sean cordobisas y que hagan cosas tan lindas y que fundamentalmente canten maravillosamente bien. Bueno, muchas gracias. Nuevamente, gracias por acercarte. Gracias por acercarse a toda la gente. Los invitamos todos los miércoles a las 22 a ver Provo en vivo, que no se van a arrepentir. Estamos en el Teatro Coral. Nosotros seguimos en Estilosas. Quedate ahí, porque hay más. ¡Gracias!